Me llevaron a la jefatura 18, robo con armas, pero no apareció el arma nunca. Ellos me pusieron que era con armas, que yo había robado a un hombre con una tijera de jardinero, que no sé en dónde me la podría guardar, tendría que cargar un saco así enorme para poderlo guardar. Exactamente sería la antesala al infierno, no se respetan los derechos de nada, no tenemos derecho a la salud, no tenemos derecho a una buena alimentación, no tenemos derecho a los estudios, no tenemos derecho a nada. El único derecho que tenemos ahí es estar sancionadas cuando ellas se quieran. Gracias a tantas organizaciones, a la señora Luciana Sánchez y a todas las organizaciones que me apoyaron, porque si no ha sido por ella, tuviera como mis compañeras presas por una causa hecha de una jefatura. Porque a nosotras lo que no nos quieren ver es en la calle, no quieren ver un travesti caminando, eso es lo que no quieren. Nuestro vínculo con Yajaira nace, nosotras somos de lesbianas y feministas por la descriminalización del aborto, el colectivo para la diversidad, putos peronistas y la cooperativa La Paquito, que trabajamos juntas en temas que tienen que ver, bueno, lo que los nombres dicen, ¿no? Y la inclusión laboral de las compañeras travestis y trans. A partir de un contacto informal con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, por todo el tema de la documentación de Yajaira, y por toda la situación que nosotras ya conocíamos de las compañeras travestis, en especial migrantes, en constitución, es que empezamos a trabajar juntas, porque Yajaira no solo tenía como necesidades muy concretas respecto de su documentación, sino que además tenía reclamos, denuncias, información, que a nosotras nos interesaba seguir porque ya lo veníamos investigando desde hacía varios años. No son las fuerzas de seguridad de la ciudad, y mucho menos las nacionales, las que controlan ni las faltas ni las contravenciones, así que no entendemos por qué todavía se les permite a la Comisaría 16, y a la Comisaría 18 y a la 50 de Flores, que es la otra gran comisaría que criminaliza la prostitución, seguir haciendo actas contra las compañeras cuando el solo hecho de que personal policial se le acerque a una compañera a hacerle un acta o a pedirle el documento, es ilegal. Lo que pasó hoy en el juicio fue muy fuerte, la verdad es que hemos estado en casos similares donde lamentablemente no se ha llegado a la absolución, de hecho la misma Yajaira hace dos años fue condenada por una causa donde también le imputaban robo con armas, y era supuestamente una tentativa de robo de un MP3 con una trincheta. A partir de la detención de Yajaira, y como ella es realmente una militante muy grosa, nos permitió justamente seguir trabajando con ella dentro de la prisión, y todas estas denuncias que ella está haciendo, ahora las está levantando la PROCUBIN, que es la Procuración contra la Violencia Institucional y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.